Yo te dejera, va, ya va Ay Ay, ¿dónde está la cámara? ¿dónde está la cámara ahí? Escuchamos ¿Dónde está? Considimos en besar el tiempo y el lugar Algo mal y lo pasó Un sonrisa de un amor Sin permiso, medio paz Te negó Razón Y así sin decirte es nada Un nacer de mirada Como estaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegas a mí Eres el sol que ilumina todo Y sí, sí Eres un sueño eterno Todo lo encuentro en mí Tú me cambiaste la vida Porque es que fue tu aquel Y ahora es solo tus labios Y yo sin ser De vivir Hoy ya no hay dudas a mí De mi miedo se fue de mí Y no me puedo regresar A mí ¡Vamos! No me puedo regresar A mí Y la palabra, amor, tiene otra diferencia Día y noche en mi pareciera, rojo por los ojos Y ahora todo es tan claro, es al día en quien yo amo Me devolviste a la ilusión, me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí, eres el sol que ilumina todo Y existí, eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambias de la vida, porque es que puedo a querer Y ahora solo es tu lado, yo soy un cielo de mi vida Hoy me cambias a mí, el griego santo es de mí Y ahora solo es tu lado, yo soy un cielo de mi vida Y ahora solo es tu lado, yo soy un cielo de mi vida Hoy me cambias de la vida, porque es que puedo a querer Desde que llegaste a mí, hoy me cambias a mí El miedo se vuelve a vivir Todo en casa, a mí ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!